En Madrid, señor Antonio Romea, ¿cuál es el futuro que usted le ve a esta Libia sin Gaddafi? Por lo menos ya conocida la muerte de este dictador por más de 42 años en el poder. ¿Cómo ve usted ese futuro de las diferentes tribus que están hoy en Libia y que van de alguna manera a apuntarle al poder y a que sus líderes queden al frente del poder de Libia? Sí, bueno, muy bien descrito por mi colega allá en Bogotá. Efectivamente es un país tribal, es un país que nunca ha vivido en democracia. La estabilidad se garantizaba por el consenso entre las tribus, la alianza entre la tribu de Gaddafi y algunas otras crearon la mayoría suficiente para controlar el país y estabilizarlo y él ha ido perdiendo el poder según las tribus han ido renunciando. Y además el país está muy dividido entre el oriente de Benghazi y el occidente de Trípoli, lo que es la cidenáica una zona y la otra la tripolitania. Y del consenso que haya entre esas partes y de los que ahora están tomando más iniciativa y más poder, como son los de Benghazi, depende de la estabilidad en el país y de su futuro. También otro factor que quizá no se ha comentado suficientemente es la intervención europea. En mi caso, hablándoles desde Europa, que ha sido directa, empezó Sarkozy desde Francia, se sumó un poco arrastrado por Sarkozy la Italia de Berlusconi, la propia España participa en el despliegue de la OTAN con varios cazas y un submarino. En su momento Estados Unidos se desinhibió, sí hizo una pequeña labor de protección, pero así como participó en otros conflictos activamente, como Afganistán o Irak, se desinhibió del tema libio porque no tenía intereses vitales. Y últimamente se ha lanzado con gran fuerza el Reino Unido y la televisión catarí, Al Jazeera, y sobre todo el Reino Unido. Entonces, la cuestión es que todas estas potencias extranjeras van a tener un papel en el país. Recordemos que era un país que disponía exclusivamente de su petróleo, de sus riquezas naturales, que para hacer algún negocio con Libia, como hacían bastantes empresarios españoles, tenías que llegar a un acuerdo con algún lobby del poder para tener una empresa mixta y empezar a explotar el petróleo o cualquier cosa a medias. Ahora, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué estabilidad va a haber? ¿Cómo se van a distribuir las explotaciones de petróleo y la exportación? Todo esto son cuestiones que quedan en el aire y creo que estamos lejos de ver cómo va a ser la distribución del poder y de la estabilidad entre tribus. O sea, está, repito, el factor interno de inestabilidad por tribus, el factor externo de diferentes países que están interviniendo y que tienen cuotas de poder militar directo y veremos si la guerra acaba en este momento. Y son países que han hecho presencia. Hace unos días estuvo Hillary Clinton en Trípoli, también estuvo el gobierno francés, y en diferentes representaciones han hecho alguna clase de presencia. Una pregunta, señor Antonio Romea, ¿por qué el señor Gadafi se queda en Sirte? ¿Por qué él cree que ahí va a organizar una ofensiva nuevamente para retomar el poder? ¿Por qué la terquedad de no poder, aunque sea jugársela, a salir fugitivo para otro país? Efectivamente, esa es la gran pregunta. Yo creo, además, cuando cayó Trípoli, yo estaba ahí en América y creo que hasta Nicaragua se ofreció como posible asilo político que Costa Rica protestaba. Ha tenido muchas oportunidades. Parece ser que en Venezuela tiene grandes amigos, hay vecinos de ustedes, pero él ha sido un líder estrambótico y extravagante que empezó con una áurea revolucionaria y acabó como un dictador clásico de la zona, que empezó con un discurso antiimperialista y revolucionario y acabó aliado y haciéndose fotos con Bush, con Blair, con Aznar. Recuerdo que un caballo blanco le regaló a Aznar, que ahora sirve aquí en la Guardia Civil en España. Entonces, estos cambios, este líder tan impredecible, tanto para sus aliados como para sus enemigos, ha llevado a esto. Ha provocado él la guerra civil al no retirarse el poder, como hicieron sus vecinos de Túnez y de Egipto, y desde luego no había posibilidad de reconquistar Libia desde Sirte. Simplemente estaría empecinado en luchar hasta el final o hasta la muerte. Como dijo, su hija ya se ve ido a Túnez, ha retenido a los varones de la familia en esa lucha desesperada, sin que se viese muy claro la perspectiva ni militar ni política de ese acto, más que la que ha sido al final. Sí. Doctor Carlos Alberto Patiño, Uamar Gaddafi se queda en Sirte y hay una defensa por lo menos muy sostenida. Durante tres meses esa defensa parecía impenetrable y las fuerzas rebeldes se veían en dificultades para poder llegar al corazón de Gaddafi, a su población natal, a su cuna. ¿Ellos querían defender al coronel o estaban defendiendo más bien la vida de ellos porque sabían que si se caían en manos de los rebeldes perderían la vida instantáneamente? No, quizás de todo un poco, pero la verdad es que había un grupo de tribus gaddafistas en alianza con Gaddafi muy fuerte, que además le daban protección, que además era su lugar de nacimiento, que era su tribu, y quizás Gaddafi tenía alguna confianza en poder armar una especie de guerra, de contraofensiva posterior, de manera muy difícil, pero en alianza con tribus del desierto, donde muy seguramente el Consejo Nacional de Transición no va a ser capaz de tener un dominio militar. Y quizás Gaddafi sí estaba muy confiado en ese tipo de, digamos, de posiciones, de posibilidades. La alianza con los Tuareg era una alianza muy importante, pero además con una serie de grupos que provenían de Kenia y otra serie de grupos que provenían de otros países africanos. Ahora, Gaddafi, y esto es muy importante, siempre dijo que nunca se renunciaría al poder y que la única manera en que lo sacarían sería muerto. Y creo que un poco lo ha cumplido, se ha hecho, digamos, se ha hecho dar de baja, en el sentido en que hasta el último momento estuvo en la línea de combate, pudiendo salir, como lo dice Antonio Romea, hacia América, Nicaragua, Venezuela, que le ofrecieron posibilidades, pues no lo hizo, no lo aceptó y se quedó hasta el final. Creo que esto lo que muestra es lo que sigue en Libia. Y quiero insistir en esto, porque lo que sigue en Libia no va a ser, por un lado, internamente no va a ser un proceso de transición, va a ser un proceso bélico de guerra interna muy importante, pero de otro lado, una presión internacional, que además no es una presión uniforme. Por ahí hemos visto, y usted lo ha mencionado, a Hillary Clinton, a David Cameron, también hemos visto a Nicolás Sarkozy, pero también es muy importante, los diplomáticos y el personal de inteligencia de Turquía está haciendo una presencia muy importante en Libia y empieza a marcar una presión para lograr determinar cuál va a ser ese modelo de Estado en Libia que va a surgir, tal y como Turquía lo viene haciendo en Egipto o como lo viene haciendo en Túnez. Pero déjeme mencionar, Juan Pablo, además es un elemento que me parece interesante. Es que creo que esto que ha sucedido con Gaddafi empieza a marcar una especie de caso Libia, por llamarlo así, el efecto Libia, frente a algunos, digamos, dictadores o gobernantes que empiezan a asumirse un poder, a abrogarse un poder en nombre de una voluntad popular y arman parte de la población, como lo hizo Gaddafi, y amenazan con una posible guerra civil. Dos meses desde la liberación de Trípoli pusieron a prueba la capacidad y autonomía de la fuerza rebelde y la lealtad de sus aliados árabes y occidentales que se preguntaban si el ejército civil formado en ocho meses de rebelión sería capaz de rendir a los últimos leales a Gaddafi en ciudades como Sirte, el último bastión del fugitivo. Muammar al-Gaddafi, ni rey ni presidente, el dictador que terminó fugitivo y muerto en el lugar donde nació y en manos de su propio pueblo.